Y vamos a explicar el contacto cero. El contacto cero se ha puesto de moda bastante, hay muchos videos, mucha información al respecto. Entonces, ¿qué es el contacto cero? El contacto cero es una técnica emocional, psicológica, que se puede incluir dentro de un proceso mágico. Pero que si usted lo usa de manera inadecuada, lo que usted va a hacer es bloquearse o castigar o desesperar a la otra persona sin ningún objeto. Entonces hay que entender que el contacto cero es parte de un proceso. Uno no puede pretender aplicar contacto cero y solucionar todos los problemas de la pareja. Por ejemplo, aplico contacto cero, entonces yo perdono, yo sano, no pienso más en la persona que me hirió y soy una persona feliz. Simplemente por aplicar el contacto cero no vas a lograr eso. Ahora, ¿qué cosas sí vas a lograr con el contacto cero? Si vos en una relación estás muy mal, la persona te provoca dolor. Sea porque la relación es tóxica y ya no se puede hacer nada, sea porque la relación todavía se puede salvar y hay amor. Pero en este momento los dos están atravesando una fase de mucha discusión, de mucho problema. Las energías están muy desarmonizadas, los estados de ánimo están muy sensibles. Entonces cualquier cosa que dice tu pareja, al cual tú todavía amas, el cual te ama a ti o la cual te ama a ti. Pero la crisis hace que los dos estén muy sensibles. Entonces uno dice blanco, el otro dice negro. Uno quiere explicarse, quiere hablar, quiere tener un buen diálogo. El otro lo toma mal, entonces el otro te contesta, te maltrata, tú te defiendes. Porque hay momentos donde una relación en la que puede haber amor entra en crisis y se puede salvar la relación. Lo que pasa es que cuando no sabemos armonizar, no trabajamos con herramientas inteligentes, sabias, amorosas, y estamos atrapados en la crisis, cosa que le puede pasar a cualquiera, aplicar contacto cero significa me alejo, para no seguir deteriorando, para no seguir destruyendo esta relación de amor. ¿Se entiende? Entonces un contacto cero se puede aplicar cuando la relación es tóxica, está terminada, la persona te hace daño, entonces vos aplicas contacto cero para tomar distancia de una persona que te daña. Porque en contacto todos los días no vas a lograr más que tu herida emocional y energética sea más grave, más profunda. O se aplica en los casos donde la relación se puede salvar, pero todos los días van las cosas de mal en peor, entonces tomo distancia de esa persona que amo porque estamos haciendo las cosas mal los dos. Ahora, se aplica en estos casos. ¿Dónde no se aplica? Aplico contacto cero para poder perdonar a alguien. Es que tú no vas a perdonar a alguien simplemente porque le hagas contacto cero. Vos vas a lograr el perdón de alguien que te hirió si vos aplicas contacto cero, pero si haces un trabajo de crecimiento interior, porque el perdón es fruto de un proceso de crecimiento interior. Entonces, a veces las personas dicen, apliqué el contacto cero, pero estoy esperando, estoy esperando y no paro de pensar obsesivamente en mi ex y me duele lo que pienso, lo que recuerdo y yo pensé que me iba a sentir aliviada, Rodrigo. Bueno, alivio es una cosa, perdón, sanación es una cosa mucho más profunda. Entonces, el contacto cero lo que permite es que no te deteriores tú más emocionalmente y energéticamente en una situación, tanto si hay amor o si no hay amor. Ahora, en el contacto cero hay que trabajar, como expliqué antes, el crecimiento interior de uno. El contacto cero no se trata simplemente de alejarse y porque yo me alejo los problemas se resuelven. No, se trata de me tomo distancia y busco una persona que me facilite el proceso de sanación. Yo lo hago, pero también puede ser un psicólogo, un yamán, una bruja, una reikista, un tarotista, una tarotista, una persona comprometida con algún proceso de sanación interior. Con el que vos más resuenes, está muy bien. Cada uno elige de acuerdo a su resonancia. Ahora, mientras yo me mantengo alejado de la persona esa que me hirió, que quizá amo, quizá está todo terminado, la cuestión es que apliqué contacto cero. Si yo hago un trabajo interior que puede ir desde limpiar chacras, campos energéticos, hacer rituales para la prosperidad, para la abundancia, hacer rituales para sanar, perdón, heridas y traumas que dejan una impronta energética, elevar mi vibración, trabajar emociones, trabajar las programaciones negativas. No sé, se pueden decir muchas cosas. Yo me voy a ir dando cuenta que cada vez estoy mejor conmigo mismo o contigo mismo, seas hombre o mujer, eso es lo que quise decir. O sea, es indistinto, te vas a sentir mejor, te vas a sentir mucho mejor. Y cuanto mejor te sientas, vas a poder ver la situación con más claridad. Entonces, se va a ser evidente que vos vas a decir, quiero volver con esa persona, por esto, esto y esto, y somos compatibles, y ya estoy en un punto donde estoy centrado, donde estoy equilibrado, entonces las cosas las puedo hacer con más inteligencia, o me doy cuenta que no puedo volver más con esa persona porque es completamente tóxica y no va a cambiar. Se comprende el punto. Ahora, contacto cero no es para, tenemos una crisis de pareja, entonces yo quiero que tú te desesperes, entonces no te hablo más. Entonces, como no te hablo más, logro provocarte una ansiedad, entonces tú me buscas, entonces yo me siento falsamente empoderado porque se alimenta mi ego, porque vos me buscas a mí. Eso no soluciona nada. Eso es lo único que está demostrando la falta de inteligencia de las personas para gestionar una crisis que las quieren gestionar desde el ego, todo ego. Yo te quiero hacer sentir mal para que tú me busques, para que yo me sienta bien. No, siéntase bien por lo que usted es, por cómo vibra, no porque desesperó a otro. Haciendo las cosas bien puede surgir una ansiedad en el ex, pero uno no está haciendo el contacto cero para provocar una desesperación. Entonces esto es lo que hay que entender. En el proceso de crecimiento, en el proceso de trabajo interior, es muy importante entender que uno como ser humano trabaja a todos los niveles en esta vida. Que van desde cuidar el cuerpo físico, las emociones, las heridas, los traumas, la energía. Cuanto vibres más alto vos, con más claridad, te vas a dar cuenta si esa relación es para ti o no. Y si yo en ese lapso hago rituales de amor, me parece muy bien, no hay ningún problema. Y si yo en ese tiempo quiero conocer otra persona, mira, me parece muy bien, pero nunca hay que abandonar el trabajo interior. Porque vos te vas a ir sintiendo mejor. Entonces no hay que abandonar lo que te hace bien. Si uno no completa el proceso de sanación interior en el contacto cero y vuelve con el ex, probablemente se vuelva a reincidir y se vuelvan a cometer los mismos errores, porque todavía no hay el trabajo suficiente entre ustedes como para quizá relacionarse de una manera más saludable. Entonces el contacto cero no es para castigar y no es una herramienta de manipulación como mucha gente. No que cuando, y esto es real tal cual, cuando yo le hablo de compromiso a mi novio, mi novio se escapa, me aplica contacto cero, me hace sentir muy mal, me hace sentir culpable, y yo lo busco de nuevo, entonces él a él ahí me vuelve a hablar y me dice que no quiere ningún compromiso, pero no se puede eternamente estar en una relación sin compromiso. Y cuando yo quiero hablar como una mujer madura, él me hace lo mismo, me aplica contacto cero para que yo me desespere. Y yo te digo, y tú sigues cayendo en el mismo juego. Y esta persona está utilizando el contacto cero como una forma de chantaje emocional, como una forma de violencia emocional. Tú a una persona le dejas de hablar y hay que pensar que eso a la otra persona la puede herir y que puede ser una forma de chantaje, ¿no? Cuando tú quieres hablar de una relación madura, entonces yo me escapo, te aplico contacto cero, te hago sentir mal, te desespero, te da miedo, y después tú vuelves mansa a buscarme y yo me siento poderoso. Y acá no hay ningún poder en la manipulación de otro ser humano que supuestamente tú quieres y que te ama, que te quiere a ti. Entonces cuidado con utilizar el contacto cero de una forma manipulatoria porque no es para eso. Si tú venías enviando todos los días, 10 mensajes por día a tu ex y todo el tiempo le hablas de lo mismo, ¿no? Cuando volvemos, tú me prometiste amor para toda la vida. Todos son reproches, todos son pedidos de que te ame, de que te confirme que te ama. Y si vos te das cuenta que estás logrando el efecto contrario, que la persona más se aleja de vos, más vos le pedís que ratifique el amor que tiene por ti, más se aleja. Lo que tenés que hacer es contacto cero. Ya, contacto cero. Pero es que, Rodrigo, tengo miedo que lo vaya a perder. Es que lo vas a perder por tu miedo, en todo caso. Lo vas a perder porque estás actuando en el nivel de la desesperación. Entonces ahí hay que aplicar contacto cero, primero para uno mismo, para volver a recuperar el balance. Entonces mucha gente, todo el tiempo, mandando mensajes por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono, llamados a la pareja, a la expareja, haciendo reproches, insistiendo para que confirme el amor, poniendo presión. Y esta presión, aunque tú tengas razón en lo que tú demandas, cuando uno le pone todo tan fácil e insiste, insiste, insiste uno, eso es una presión que la otra persona podría reaccionar muy mal y podría desinteresarse, alejarse. Cuanto más lejos tú lo ves, más presión vas a poner tú. Entonces ahí contacto cero. Contacto cero y a trabajar en ti. A trabajar en ti. Porque si no, seguimos en el mismo nivel vibratorio que no nos lleva a nada. Seguimos en el mismo nivel vibratorio que no nos lleva a nada. Ponerle presión, desesperar, entonces le hago un amarre, entonces le hago esto, le hago lo otro. No, mirá, a veces hace falta retirarse de la situación, más cuando uno está muy desequilibrado y cuando no logra nada, entonces hay que tomar un poco de distancia, enfocar los trabajos mágicos en uno, no hacer contacto, dejar pasar un tiempo y ver desde una mejor perspectiva la situación. Al menos para mí es así. Entonces el contacto cero no es ni para manipular, ni para castigar, es un tiempo que te tienes que tomar para ti, para empoderarte, para hacer las cosas con inteligencia.